que tal amigos buenos días primero que nada agradecerles por el apoyo que dan a rancho al principio hoy les tenemos un vídeo chingón me surgió la idea de ir a visitar a los caporales sin avisarles porque han andado muy gerrones en los lazos entonces ahorita les tengo algo muy ameno para ellos les voy a poner a que se pongan a lazar el toro más bravo por ahí en el rancho y hasta que no cierren 10 10 lazos seguidos bien acertado si no se vuelve a repetir hasta el primer lazo a ver qué cara ponen y a ver cómo les va hay que hacer hasta el final del vídeo hay niveles para que saludos amigos ya estamos aquí llegando en el rancho este les tenemos una sorpresita a los caporales que tenemos de allá de morelia michoacán aquí andan ahorita por las fechas que tenemos gracias a dios una agenda llena este por aquí andan o más que últimamente van dos fechas que no me gustan los lazos acertados que andan muy gerrones los amigos entonces aquí les vamos a poner un pequeño castigo que se pongan al azar todo el día de los toros para ir una velas las tomas les quiero presentar a uno de mis mejores trabajadores de repente llego y anda borracho pero ya ya se anda dejando de cosas este viejón se llama atilano se llama atilano acaba de este hacer su facebook para todas las muchachas solteras está soltero el viejón no ya no está soltero si no divorciado pero la morría que andaba escotorriando si pero no hay pedo de que si se mira eso que sepa no le hace a esa llega es de abatilano eso no me lo esperaba casi no sale a las jugadas con nosotros porque él se encarga aquí el mantenimiento del rancho pero quiero hacerte una pregunta honestamente como han visto los caporales que andan con los lazos que digas algo di algo porque estoy pidiendo la opinión a ver es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestar aquí guatoral principal y la que bueno que se me atravesó muñeco a ver tenemos algo que hablar contigo esto es muñeco ya se la saben anda muy viral de peleonero el cabrón ya le dije que qué onda el cabrón que se va para su casa el muñeco es el encargado del equipo de caporales y también de que de que no peleen este como como andas viendo de cómo andan cerrando los lazos andan bien o andan mal andamos mal vamos a hay un premio de por medio no podemos decir cuál es el premio a ver si vamos a mejorar tú qué vas a hacer estrategia diferente para mejorar en los lazos esperarme no desesperarme a hacerlo más tranquilo más tranquilo la cosa porque piensas que le vientes el lazo muy arrebatado que es muy bueno para la sal como que pero es una rachita como que andan medios este jerrones ya van dos jugadas de ahí para atrás no tengo ni una queja entonces ahorita vamos a tener que hacer algo que estos muchachos no saben pero les traje aquí un detallito esto es carlos esto es carlito que puesto desempeño es aquí en el rancho el encargado de refrigeración de materiales de construcción soy el que moja los ladrillos dice saúl está preocupado que el que va a decir pero tienes que antes de pensar todavía este camarada marquitos a ver presiona este león a ver martín vente vente esto es una de cosas serias este este canijo se llama martín y también anda muy mal en los pisos y lazos a ver tú qué estás pensando que estás gerrando tantos lazos no pues andamos mal pero por qué porque nos eso ya sabemos porque nos desesperamos yo creo que se pusieron de acuerdo vamos a decir que estamos desesperados todos pues ya nos quitamos la bronca las regañadas nos desespera un poquito pero quien nos ha regañado no pues usted pues que tenemos si nunca les digo nada hoy que yo lo regalo este pero entonces que también está de acuerdo que están desesperados o que por qué piensas que andan girando tantos lazos por qué piensas que andan girando tantos lazos no es lo que causa cuando llego yo aquí al rancho y dice que lo regaño no no eso pero si andamos muy pero por qué por qué fallo si eso ya sabemos pero por la estrategia estrategia que estrategia hace falta coordinar un poquito más y que nueva técnica vas a usar ponando cerrando tantos lazos a comunicarnos está bueno este hay que meter a cuál es el que es más renegón para los lazos meta el macho prieto y cada uno tiene que lanzarlo diez veces seguiditos porque son diez toros que llevamos a las jugadas si le cierran al número ocho a la número nueve se regresa hasta la una hasta que lleven diez lazos parejitos del uno al diez acertados bueno esa calamardo no en esta vida viejo no sin almorzar si cierran al diez quiero que se repita otra vez desde el uno hasta el diez seguiditos ahora pues va primero muñeco y también a los que se les encuartan los pinches toros cuando recibe dicho no se te encuartó ni un toro para reponerla para reponer que aprendan a hacer las cosas oye tantos años y no saber mover las nalgas me recargo en la pared en serio les voy a echar el toro al ruedo es un poquito es de los toros más renegones para los lazos que se quitan los lazos y eso para que practiquen un rato estos amigos porque andan muy mal procuré llegar a la hora que está más fuerte el sol porque pienso que así este le van a echar un poquito más ganas porque si llevo cuando está la sombrita y todo bien a gusto ya comidos pues como que el regaño es un poquito menos intenso es que no han comido y son las tres cuatro de la tarde a la fresca en la fresca se van a poner a ensayar aquí ya comiste la toma de agua de los puros cuernos vale por dos no de los puros cuernos y lo tienes que limpiar y volverlo al azar diez veces seguidas de los puros cuernos adentro De los puros cuernos De los puros cuernos Límpialo y eso no con todo Diez veces Me dicen a que las van a cavar Algunos centímetros más tarde Ahora pues wey no llevas ni uno Oye y sin quejarse Sin enojarse Ni lo va a pegar Mira Mira ahí está su caporal estrella ¿Cuántas ganaderías le ayudas? Para saber ¿A cuántas ganaderías les ayudas? Mira para que miren De berijero no A ver Muy bien Antes no te dije que sin orejas Pero está bien Está bien ahí llevas una Si le cierras la que sigue Se regresa a la una Buenas tardes Vamos a ir como el sábado No ellos Ahí está Eso Lleva el dos Muy bien Mira No caiga la motivación Bien Aunque no la llegues a la número nueve No llevas ninguna No llevas ninguna No llevas No llevas No llevas Ayúdale a pegarlo, ayúdale a pegarlo Avíéntale la zaga Avíéntale la zaga que te ayude a pegarlo Hijo de puta madre Como pueden ver Ahí está Otro más a la lista Otro Si no le acertas Ahí lleva una Más rápido o no Te lo dedico para que te caes a los cinco boligas Ah pues esos son los detalles que pasan Ahí está Ay Marquito no me ayudes Muñe A esos que quieren venir al rancho al principio Buenas tardes Eso tuvo que doler Hay que contar Vamos a pegar todos Todos Bien Pero que Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahí Una 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 La otra Ya subí el video a la página Ya subí como Dani Como Dani es un pene Como mi sobrino cuando lo agarró el toro Eres un pendejo Y que mala onda del que estaba grabando Y yo estaba risa y risa Desgraciado Bote la pila Eso Seis No 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 digo no Ay muñeco Si vale Ocho 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 Calma Calma y concentración Le va a quedar en la número diez Este Lamento Un saludo Animo Eso San Martín de apurras Cabrón Es la última Yiii 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 Ya puedes ir a comer Oye unas palabras Buenas tardes Cansado o que? Poquito Ojalá y esta nueva técnica para los caporales sirva Este no se ve agotado se ve fresco todavía el muchacho Yo pienso que Fueron aproximadamente setenta y ocho tiros Y Hasta ahorita Después de hora y media Se acertaron Diez lazos al hilo Muchas gracias Ya puedes ir a comer Esta historia continuara A ver vamos a ver que suerte traemos Quien quita y que las 10 se las traigo luego luego Hijo de tu puta madre Y o sea Una Una No voy a Marten Nino seas mamon ¿Túas cosas un meñeco? Dos Viera peandolo a mare Jejeje Una La alcanzada está salvada Van cero Martín Ahí está Ahí voy ¡Voy la primera! ¡Vamos! ¡Voy la mando! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¿Cuántos van? ¡Ven! 4, 5, 6 Para allá Juan 7 Juan 7 ¿Este carro ha ido o no? Mira No voy a fallar ni uno Ríaselo bien pues Ahí Con toda la actitud Ojalá y la quiera rezar Todo a trompezar Es la 1 Ya me rindo la mera No, no, no Pase rinde Eso es lo que les dije Mijores Ahí es donde ya empieza a aplicar El plan que tenemos para los caporales Ya llevaba 9 al hilo acertados Mi compa Martín Uno de los caporales de aquí del rancho Y lo presionamos tantito Así como tal cual en las jugadas De que sea seguro y certero Y se regresó La gerró Y se volvió a regresar a número 1 Llevamos 2 horas y media aquí esperando Dándolo a que acierte las 10 al hilo Podemos, lo podemos dejar así Pero luego se llena con piloto Sí Los caporales de picharías Se ve que también Se ve que también Se ve Ya me rindo Ya llevaba 9 y que robó ¿Qué lo ves? Hace media hora Ojo de la madre Por esas acciones Solo están ahí haciendo esos trabajos A causa de ese lazo Es por lo que Inventé este movimiento Todo por el mejor De los caporales Que se vayan a andar peleando También con la gente Los ginetes Yo creo que todavía estuvieron A ver como marquitos Con el gotillo Ojo de la señora Ojo de la madre Si, si puedes, pero no se lo vas a acomodar Del arete no creo que se vaya para la cueva Cambio de celular, hermano No es cuando no es, tienes que tirar una tira, Martín ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto ¿Cuándo? ¿Quieres que arreglo? Ahí va la primera ¿Dónde anda él? El macho no Ahí está el blanco, quítale, rápido 1-6 9 9 10 Y de los cuernos 10 10 Oye, la última y de los cuernos tienen dos horas ahí ¿Cuántos tiros te aventaste? 100, los que les había dicho ¿Cómo vio Martín? Pues la verdad, ya agarramos 3 temas Y volteaba a ver al ruedo otra vez Y ahí estaba todavía enguasado Martín Pienso que duró como 2 horas y media Pero Dijo algo que no me gustó Dijo, no, la mera verdad Mejor me le subo a un toro Mejor me le subo al macho Quería buscar excusas Pero dije, después de que te desesperes Y lo vuelvas a intentar, llega el éxito Así es que, ya las acompletó Ya a las 10 salí, ahí está ¿Pero se logró? Confirmado por mi compa Rafa Porque yo andaba allá en la maca bien a gusto Porque estos querían echar mentiras Una vez me mintió y se regresó a la primera otra vez ¿Viste Martín? Antes que todo, se logró Queríamos correr pero Le seguimos en la batalla Y se pudo lograr Saludazos Creo que es muy obvio que sí Este becerro es una de las nuevas promesas También, se llama Mismo Rostro Nos gusta darle trabajito de vez en cuando Para que no se entuman Y estén en constante movimiento A ver qué tal ¿Cuánto tiene parado? No, chingues Tiene parado como unos 3, 4 meses A ver qué hace el becerro ahí Para que le echen un ojo Si les gusta, se los vendo Viste Vistes Así está bien Lo que yo hago es Haz una onda Haz una onda y lazalas las dos ¿Si me explico? Laza las dos Amigo Chuy ¿A este por qué le toca juego? Porque no me gustó la última jugada que dio Y aquí se perfecciona El trabajo, para que en público No ande fallando nada ¿Ya viste como les fue a los caporales? Y al camarógrafo Y al camarógrafo Y al camarógrafo también ¿Ya está? Piensa que está detrás del güey Álalo para acá Una, dos, tres ¡Ah! ¡Ah! ¡Ele sigue! ¡Ah! ¡Ele sigue! ¡Ah! ¡Ele sigue! ¿Quieres ir a pasar? Un millón mejor, ¿verdad? Por eso continuamos aquí ¡Hop! ¡Hop! ¡Matro! ¡Una! ¡No! 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 ¿Y? ¿Por costal? ¡No! ¡No! ¡Ahí ya salió! ¡No! Amigos, aquí finalizamos este video Ojalá y sea de su agrado Opinen qué les pareció la estrategia Que les trajimos aquí a los caporales del rancho Aplíquenlas a todos los amigos ganaderos Que sus caporales anden mal Yo creo que así sirve Porque ya andan muy Más mejor de actitud Y de lazos que cuando llegamos hace rato Nomás vine a fastidiarlos aquí al rancho ¡Ánimo! Saludos para todas las caporalizas ¡Ánimo! Aplausos 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 Aplausos